Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás? No lo puedo creer. Claro, no estoy en San Bernardo, no estoy en Villa Gesell, no estoy en Pinamar, pero estoy en QM Noticias. ¡Mino Zuller! ¡Hola, viejuita! Hace un chiflete y se duchan después de este partido, por ejemplo. No la encuentran, ¿eh? ¿No te comerías un pendejo? Sabes que Nico es un tiratiro serial, así que sabía que iba a ser. Sí, sin ese problema. Abuela, mi novio, y tiene 55, 56 años. ¿Usted qué le diría? Sí, sí, ella va a ser feliz. Yo soy más feliz que ella. Me encanta esta abuela, me la llevo un rato a mi casa, me parece. Pasito, pulpa hacia adelante, con tus manos hacia abajo y dale, dale. Si no, queda en una fantasía que se puede... Se rastonea. O sea, mientras que me está hablando se está rastoneando. Salieron, vinieron a Carlos Ken y se terminan casando en Carlos Ken. Corramos por la duda. Se gritó, boludazo de 40 y pico de año. ¡Eh, a mi gacho! Pero yo la veo canchera a usted. ¿No tiene teléfono? ¿Verdad que yo le puedo mandar una foto linda a mí? Anoche no me pidas nada. A lo mal que cantábamos. Leandro lo que hizo fue un milagro. En minutos ampliaremos el bife. Entra al horno. ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! En un rato sorté a la nocturna. ¿A qué número le puedo jugar? ¡Ay, qué buena pregunta! ¡No mal! Con repetición, no mal. ¡No sé, fíjitos! Oye, ¿no me pidieron una más para Claritán? ¡Sí, sí, sí! Pero a mí no tienen que atender bien las doce. ¡Con tu nieto, señor! ¡Ojo! ¡Con tu nieto! Yo soy tu abuelita, mi cielo, querida. ¿Vos a ver que tu novio o tu marido le está empezando a pasar bárbaro? ¡Con esa chica y vos estás viendo! Es decir, imaginate la situación. ¿Lo contamos con vos para todos? ¿Podrías dormir con vos? ¿Me sube un barcito? Sí, acá justo en la estación del Metrobús. ¡No! ¡Ah, un banco divino con techo! ¡Salud por los gatos y las botineras! Bueno, bien, muy feminista a los chicos. Yo que inventé la palabra, se sienta en el Pinocho. Pinocho, poneme el retorno y quiero escuchar a ti, ¿o bien? Ahí está. Este no será hasta el Pinocho, será hasta el cañón del Colorado. Se presentó, acá atrás. Muy respetuoso yo, muy bien. Y me decían, no, no, andá por la puerta de servicio. Le digo, ¿cómo la puerta? Y sí, y ahí me di cuenta, sí, nene, sos repartidor de pizza, no sos nadie. Ahí va. Ah, eso tiene menos onda, eso calienta menos. ¿La hora del almuerzo? Sí, Abú. Nada. Bien, no voy a usar más el teléfono del almuerzo. Pues sos un buen chabón, pero a veces que el trabajo te llevan también un poco por ahí. Sabes esquivarlo, ¿no? No sé, hago así. Estamos viendo que se peleen nosotros. Estaba linda por Facebook y por Instagram y cuando la ves era una decepción, era un bagallo. Y Tom se le decía. No, 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 pero no me digas así. Viste que acá todo se graba. No sabe cuánto sale. Después de la selección. Después de la selección de seguro. Estás al caballito, dale. Pará que lo van a pisar. Lo van a pisar. Muy bien. 24. ¿Pareja? Soltero. ¿Teléfono? No. No. No sé. Nos estamos conociendo. Quiero merecer con mi vida. Somos amigos. Y no entiendo nada. ¿La milanesa de ternera o la milanesa de pollo? No, la de ternera. La carne. Bien. La carne de vaca. Perfecto. ¿Algo más? Para hacerme una lampolitana. Pero no me digas que eres la mejor pregunta que te hicieron en tu carrera. La mejor, pero lejos. Soy muy femenina por fuera. Sí. Pero soy un pibe. Pero que te rebuten en la casa de gran hermano quiere decir que ya van a ser las últimas. Es duro. Jóvenes y diversión. ¿A cualquier precio? Se sobrevendieron entradas y cortaron el agua. Me arruinan una carrera de 45 años de fracasos a verme la estatua esa de mierda. Sandra, tu hijo estuvo con un travesti. No, mentira. Con un travesti, perdón. ¿Qué te gusta jugar más? ¿Al truco o al buraco? Andá cagada. Alguna duda. Al buraco. Al buraco. Claro. Tengo un campeonato de buraco y me voy al campeonato de buraco ahora. No, no. Hay cosas que no son necesarias contar y se transforman en secreto y ahí queda. Yo le doy la mema, yo le doy la mema. Ay, Dios mío. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Ábrele las puertas a la otra dimensión. ¡Mami!